El balance ha sido muy bueno, muy positivo, hemos sacado buenos resultados, más allá de los resultados y siempre lo digo, buenas anécdotas, lindas historias para contar de todos los chicos que viajaron, muchos chicos del interior, parajes o pueblos como Fortin el Patria, Batavia, Nueva Galia, Arizona del Sur, también ha estado Kines presente, varias localidades del interior, por supuesto también gente de San Luis, del departamento de Pueyrredón, de Pedernera, también de Villa Mercedes, casi 700 chicos en distintas disciplinas participando este año en los Juegos que salieron excelentes en cuanto a la organización y en cuanto a los resultados. Toda la tarea estuvo a cargo de Mauro Rodríguez, Mauro Rodríguez está a cargo del subprograma Deporte Social, así que él contiene todo lo que es los Juegos Nacionales de Evita, precompetitivos, porque más allá de las medallas, esta competencia es muy social, van chicos que por primera vez compiten, así que se ha ido haciendo una precompetitiva, una preclasificación mucho antes de las competencias de los Juegos de Evita. Sacamos 32 medallas que es un logro bastante importante, porque si bien el récord fue el año pasado, que el año pasado pudimos obtener 40 medallas, este año estuvimos muy cerca de ese récord y también fue una marca importante para San Luis, porque está dentro de la cantidad de medallas más alcanzada en estos años para lo que es San Luis en los Juegos de Evita. Y por supuesto ahora queremos que vayan más chicos, que haya más participación, así que en lo que por ahí no estuvimos muy bien, vamos a tratar de ahora fijarnos, concentrarnos, desarrollar el deporte, tratar de que los chicos tengan más posibilidades de elegir, abarcar todas las disciplinas, inclusive en las que no participamos, estamos haciendo ahora estadísticas, análisis, para tratar de llegar a todos los pueblos y parajes y que todos tengan la posibilidad. ¡Gracias!